Hola amigos, bienvenidos al canal una vez más, yo soy Katy. Se preguntarán, ¿qué voy a hacer con tanta leche? Bueno, aquí lo que vamos a hacer, el otro día vi una foto de una cuajada, queso fresco que se veía tan rico y me dieron tantas ganas, me hizo recordar cuando en mi casa yo hacía cuajada, cuando comía cuajada fresca, recién hecha y dije, ¿qué tal si probamos hacer cuajada de leche, de galón, de leche pasteurizada? Me imagino que debe haber uno que otro video en YouTube, que alguien ya lo hizo, pero yo no he checado, quise dejarlo al elemento sorpresa, vamos a ver si me funciona, tengo 3 galones de leche, pero voy a empezar con 2, por si no me funciona, lo hago una segunda vez. Ok, y pues los ingredientes son muy simples, solo necesitamos leche y estas pastillas que son pastillas de cuajo, estas las compré en Amazon. Creo que me costó 8 dólares el paquetito. Según las instrucciones del cuajo, vamos a medio liviar la leche. Usaré una cantidad bien chiquitita, porque se supone que la pastilla cuaja 50 litros, entonces es muy poco lo que debo de usar. Esto lo agregamos con la leche. Espero que me funcione y si no me funciona, pues ahí tengo todavía 2 galones de leche. Esto yo lo hacía de chiquita, recuerdo en mi infancia cuando mi abuela o mis papás ordeñaban. Yo aprendí a hacer cuajada de chiquita, pero no recuerdo la cantidad de pastilla que se le debe usar. Ok, ahora esto lo vamos a dejar reposar por al menos 40 minutos y luego regresamos a ver si cuajó. Crucemos los dedos que sí funciona. Ok, ya pasaron 40 minutos, vamos a ver cómo está esta leche. Y por lo que veo, no se cuajó nada. Está más espesa de lo normal, pero no cuajada como debería de estar. Entonces lo que voy a hacer, voy a agregarle más pastilla. Un pedacito así. Vamos a ver si esto funciona. Y lo voy a dejar otro rato, vamos a ver si esta vez sí se cuaja. Ok, yo creo que ya pasaron como 20 minutos después de la segunda pastilla. No se cuaja. ¿Y qué tal si le echo el resto de la pastilla? Ups, se la eché sin querer. Ya han pasado, creo, como casi dos horas y la leche no se cuaja. Voy a hacer un segundo intento, esta vez con leche más tibia. La primera la hice con leche al tiempo, esta vez la puse la deje tibia. Y voy a agregar una pastilla entera y un poquito más desde el principio. A ver si funciona. Revolvemos, revolvemos. ¿Y qué tal si le echo el resto de la pastilla? Échemoslo, no pierdo nada. Vamos a dejar esto reposar. Se supone que 40 minutos, pero yo creo que necesita más tiempo porque pues llevan casi dos horas y esta no se cuaja. Así que vamos a esperar mucho, mucho tiempo. Ay Dios. Dejé esta en el fuego y me puse a hacer algo y se me olvidó que tenía esta en el fuego. ¿Y qué creen? Miren cómo se puso. Definitivamente tiene que estar caliente la leche para poderse cuajar. Así que esta sí funcionó, pero como la leche no estaba caliente, entonces por eso no se podía cuajar. Como pueden ver, miren, ahora lo que vamos a hacer es darle el suero y tratar de juntar todos sus pedacitos. Esta fue la segunda vez que intentamos. Está, está cuajada. Ya lleva como 25 minutos creo, pero como ya vimos que poniendo la leche caliente es como se cuaja, entonces voy a poner esta en la estufa también. Está un poquito caliente para meterle las manos. No sé qué tan caliente debería de estar la leche, esto fue puro accidente, lo puse a la estufa y me puse a hacer algo y totalmente se me olvidó. Creo que si me tardó un poquito más, se hace un desastre. Voy a utilizar este pochalón que tiene hollitos para tratar de juntar todas. Yo de niña no me acuerdo que la leche la calentaran para cuajarla. Solo la puse a la estufa, digo yo, vamos a ver si al calentarla se cuaja y ve. Esto fue el resultado. Esta fue la cantidad que salió de un litro, pero todavía tiene mucha suena. Esto se hace más fácil y más rápido con la mano. Sabe a cuajada. La voy a poner en este contenedor para ponerle sal. Guau, y así se ve. Parece que funcionó. Vamos a ponerle un poco de sal. A revolverla. Lo que yo no entiendo, allá en mi pueblo decían, este, cuando la cuajada salía así como chiclosa le llaman. Decían que la persona que la hizo tiene las manos calientes y la coció. Pero literalmente esta así fue como se hizo. Al cocerla fue como se hizo la cuajada. Entonces no entiendo si es que se debe o no se debe cocer. Guau, hice cuajada. ¿Quieres probarlo? Au, me mordiste. Ahora ya no voy a tener que desear estar en Honduras para comer cuajada. Guau, sí salió. De dos intentos, pero salió. Ahora el mejor momento. Vamos a probarla. Voy a calentar unas tortillitas para que podamos probar. Está rica. Al parecer está rica porque como vieron, a ella le gusta. Terminé usando una pastilla y la mitad para cada galón. Ok amigos, llegó el mejor momento. Ya la probé para ver si estaba buena de sal, pero vamos a probarla con unas tortillitas. Ahí tengo. Tortillas. Aprovechito. Sabe a cuajada, sabe bien. Creo que se siente como la cuajada que yo comí hace tanto tiempo. Michelle, ¿ven? Me quedo a cuajada. Me quedo a cuajada. ¿Quieres probarla? ¿Quieres probarla? Sí. ¿Qué te parece? ¿Sí sabe a cuajada? Sí. Es rica. Muchísimas gracias amigos por ver este video. Recuerden, yo soy Katy Profundura. Si este video les gustó, pueden compartirlo, darle manita arriba. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias por quedarse hasta el final del video. Bye. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!